meses, tres veces la vuelta al mundo con gastos pagos por el Estado, ¿no? Así es, exactamente. Mira, podríamos hacer el cálculo del costo de esas tres vueltas al mundo para recibir premios personales, cuyo prestigio además de los propios premios está en cuestión, y probablemente, mira, no quiere equivocarme, pero probablemente estaríamos por encima del presupuesto asignado al alto rendimiento deportivo en lo que va de su gestión. O sea que es realmente así, no estamos en una metáfora. Con esa guita, perfectamente nuestros deportistas de alto rendimiento estarían mucho mejor financiados y con más posibilidad de competir seriamente en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Mira, ayer en la Cámara de Diputados de la Nación recibimos una reunión muy linda y muy triste a la vez. Recibimos a las autoridades de las tres entidades superiores del deporte en Argentina, el presidente del Comité Olímpico Argentino, el presidente del Comité Paralímpico, el presidente de la Confederación Argentina del Deporte, y a una veintena de nuestros deportistas más consagrados, entre ellos grandes orgullos nacionales, tanto el deporte olímpico como paraolímpico, medallistas, gente que admiramos mucho y que siempre es muy lindo verlos vestir la celeste blanca, sino escucharlos también, pero muy triste, te decía, por el panorama que pintan, donde a la subejecución que está sufriendo el deporte en general, no solo el alto rendimiento, ahora porque estamos a las puertas de las Olimpiadas de París 2024, pero el deporte en general, recordá que en paralelo al desfinanciamiento del ENAR, del Ente Nacional del Alto Rendimiento Deportivo, creado por Cristina Kirchner, mediante ley del Congreso en el año 2009, me gustaría contarte un poquito de eso, pero en paralelo también estamos viviendo, hoy comunicó la provincia de Buenos Aires y las provincias patagónicas, que en estas condiciones no van a participar de los torneos Evita, que no es el deporte del alto rendimiento, sino el deporte social. Porque, digamos, el deporte del alto rendimiento es lo que se ve cuando hay una gran competencia, como es el caso de la vidriera, de los Juegos Olímpicos, pero todo el año hay un montón de deportistas que necesitan... Bueno, nos pasó hace poquito en la radio que ayudamos a un chico que juega al ping-pong para llegar a simplemente poder participar de un torneo internacional, él era campeón argentino de ping-pong, y no tenía plata ni siquiera para poder viajar a Bolivia, donde se realizaba el torneo. O sea que esto que se ve en el alto rendimiento, me imagino que hacia abajo es aún más grave. Por supuesto. Desde ya que es todo un encadenado, ¿no? El desarrollo deportivo, que es considerado a nivel global uno de los cuatro índices del desarrollo nacional, por eso vos no encontrás país desarrollado del planeta que no esté en los primeros lugares del desarrollo deportivo, por supuesto que es encadenado y es integral. Es decir, si vos no tenés políticas públicas activas y eficientes que atiendan la base del deporte y empiezan en el deporte social, en los clubes de barrio, en los torneos, en la educación física, en las escuelas, obviamente por más financiamiento que tuvieras, no es el caso, pero por más financiamiento que tuvieras, tampoco verías resultados en el alto rendimiento deportivo. Pero es cierto que el alto rendimiento necesita políticas enfocadas. La clave de todo es la estrategia. Y una estrategia es un programa sostenido en el tiempo, que entre otras cosas requiere financiamiento. Por eso es tan importante aquella ley de... Contame esa del 2009. ¿Qué es lo que cambió en ese momento? Contale esa audiencia. Bueno, en el 2009, a través de una iniciativa de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, recordemos que era diputado de la Nación, Argentina incorpora a su estrategia de deporte, a su política pública, algo que en la historia jamás habíamos tenido, que es una política específica del alto rendimiento. ¿Cómo se lo hizo? Bueno, además en el desarrollo de un plan estratégico, lo que había que otorgarle al deporte eran dos cosas que requerían que van de la mano. La primera, la autarquía. Es decir, ese plan estratégico del alto rendimiento deportivo tiene que poder trascender a los gobiernos de turno, que están obviamente regidos por el ciclo democrático de cuatro años y las políticas de alto rendimiento tienen por lo menos para arrancar ocho o diez años para empezar a ver resultados. Entonces, otorgarle la autarquía financiera. Por eso era un ente nacional, digamos, que tenía justamente financiación aparte, ¿no? Exactamente. Al ser así, su presupuesto no dependía del presupuesto nacional, sino que se había generado una vía de financiamiento exógena al presupuesto nacional que era el 1% de la facturación de las compañías de telefonía celular neto de IVA. El 1%, bien. El 1% de las compañías que yo ni me haría decir que son las que más, bueno, ahora han sido desreguladas plenamente, en su jurisdicidad, en sus cuadros tarifarios, etc., por decretos recientes de hace tres semanas, también del presidente Milley, las que más recaudan, con el 1%, Argentina, en términos de financiamiento, se había puesto a la par de países de nuestra región, como Brasil y Colombia, que son sumados a Chile. Más recientemente, los espejos donde nosotros necesariamente tenemos que mirar. Pero hubo un momento en que eso se cortó. O sea, eso que fue algo muy bueno, ¿qué punto de inflexión tuvo? Cuando empezamos a ver resultados, yo te decía, recién a los 8 años, en el mejor de los casos, se ven resultados, vamos a contar la historia de Brian Toledo como un ejemplo, pero hoy hubo realmente, fue muy interesante lo que empezó a ocurrir. Cuando empezamos a ver esos resultados, en el gobierno de Mauricio Macri, por un decreto se derogó el artículo 39 de la ley de creación del ENAR, que es precisamente el artículo que dispone que el financiamiento decente, el alto rendimiento, es por el 1% de las compañías. O sea, básicamente, las compañías dejaron de perder dinero y, o perder, entre comillas, no ganar tanto, no pierden nunca, y depende del tesoro y depende de los vaivenes económicos de cada circunstancia. Pero vos, junto con otros legisladores, presentaron un proyecto para que esto vuelva a ser así, ¿es correcto? Sí, no literalmente así, sino mejor. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2009 a esta parte? Uno dice, bueno, pasaron solo 15 años, en nuestras vidas puede ser poco tiempo. En lo que es la transformación del negocio de las telecomunicaciones, 15 años es una vida, es como pasar de la edad de piedra a la edad de bronce. Hubo en el medio fusiones, triple play, integración horizontal del negocio de las telecomunicaciones. Entonces, lo que planteamos nosotros, que más que reponer el 1% de la facturación de la telefonía celular, la legislación tiene que evolucionar a la par que evoluciona el sector o el sujeto al que busca legislar. Por eso ahora, en este proyecto de ley que hemos presentado junto a la diputada Tolosa Paz, disponemos, entre otros, un montón de cosas, que es el 1% de la facturación total neta diva de las telecomunicaciones. Esto es telefonía celular, televisión portable, televisión digital, internet domiciliaria, corporativa, datos, servicios de telecomunicación, servicios satelitales, que obviamente da otro monto que permite recuperar parte del tiempo perdido, pero además creamos un Consejo Federal del Alto Rendimiento Deportivo que hace que, en términos financieros, la mitad de ese 1%, es decir, el 0,5% de la facturación total de las telecomunicaciones, vaya por coeficiente de coparticipación a las provincias. Ese 0,5% de la facturación, para darnos una idea de la envergadura que tiene, significa, nosotros elaboramos un cuadro del presupuesto asignado a deporte por cada una de las provincias argentinas, de acuerdo a sus presupuestos vigentes 2024, bueno, significa la duplicación de lo que ya tiene cada provincia, algunas más, otras menos, pero en promedio, la duplicación de lo que tiene cada provincia asignado como inversión al desarrollo del deporte, lo cual significa una vuelta de campana para la planificación y el financiamiento del deporte de alto rendimiento en la Argentina. Ahora, la veo difícil, no sé por qué, ¿cómo la ves vos con tus colegas en el Congreso? ¿Es posible que eso llegue a algún lugar, que haya algún interés por parte del oficialismo en este momento, por una iniciativa de este estilo que claramente iría a quitarle una porcioncita muy pequeña de la enorme ganancia de estas empresas? Mirá, yo trato de no ser ingenuo, pero hay un contexto de oportunidad favorable. Primero porque tanto, por ejemplo, Héctor Valdasi, representante del Perú en la Comisión de Deporte, como sectores del radicalismo y obviamente Unión de la Patria, que somos los autores del proyecto, la especial diputada de Zapaz y yo, arrancamos con el pie derecho. Segundo porque en algún punto recoge lo que se presupone es la Biblia del presidente Milley, porque ese es un proyecto que no tiene costo fiscal. Todo lo contrario. No solo no tiene costo fiscal, sino que incluso le permitiría al Estado Nacional ahorrarse los magros 6.000 millones de pesos que está invirtiendo este año. 6.000 millones de pesos es nada más. 6.000 es la inversión total proyectada, lo que ya se invirtió, teniendo en cuenta que estamos a 20 días del inicio de los Juegos Olímpicos. Lo que nos planteaban ayer las autoridades del Comité Olímpico Argentino y los deportistas olímpicos que nos visitaron, es que su temor, en realidad ya tuvieron la confirmación de parte del secretario de Deportes, Daniel Scioli, que terminados los Juegos Olímpicos no van a haber un peso más. Entonces, de nuevo, estamos todo el tiempo sin poder retomar la senda de la planificación estratégica, que es la condición excluyente para ver resultados, pero no solo para ver resultados, para triunfar en los Panamericanos, en los Mundiales, en los Juegos Olímpicos, en los Sudamericanos, sino que esos resultados que se ven en la punta de la pirámide son los que traccionan al resto del sistema del deporte. Empezando por lo más importante, que es que más niños, niñas y jóvenes practiquen deporte en la Argentina, que ese deporte esté apalancado apoyado, sostenido por el Estado Nacional, y en este caso, con este proyecto, esta innovación muy importante por los estados provinciales, porque incorporamos... Mirá, el ENAR tiene en su programa, brinda cobijo, de alguna manera, a un universo que no supera los 1.200 deportistas. Estás hablando del alto rendimiento, siempre. Claro, uno puede decir entonces que el alto rendimiento deportivo de excelencia en la Argentina, en este país de 47 millones de habitantes, son 1.200 deportistas. Y llegan 120, ¿no?, a los Juegos Olímpicos, tengo entendido. Exactamente. Claro. Ahora, esto está estudiado a nivel global. Por cada deportista de excelencia en el alto rendimiento, hay alrededor de 100 deportistas en lo que se llama envías al alto rendimiento. Es decir, no son propiamente deportistas de alto rendimiento, pero tampoco son deportistas de la base de la pirámide. Le falta un empujoncito del Estado para poder llegar al alto nivel. Planificación, financiamiento, nosotros estamos planteando con este nuevo financiamiento un programa nacional de salud mental en el deporte, un programa nacional de medicina en el deporte y biomecánica, competencias internacionales, incorporación de tecnología, de infraestructura deportiva, triplicar el sistema de becas a deportistas, y mucho más de lo que te estoy contando, que no tendríamos tiempo, alcanza y sobra con el 1% del proyectado para este año de la facturación neta y eva del conjunto de las telecomunicaciones. Te voy a sacar un segundito del tema deportivo, para que me cuentes qué pasó hoy en Diputados. Teníamos la idea de que se podía llegar a tratar sobre tablas un aumento del 8,1% para jubilados. ¿Me contás? Porque parece bastante curioso, ¿no? No, esto pasó ayer, en realidad, nosotros teníamos más que una expectativa, había oficialmente convocada una sesión especial por la Unión Cívica Radical, por el bloque de los R, que tenía en su temario, algo que ya tiene dictamen, es decir, no requería tratamiento sobre tablas, el FONIR, el Fondo de Incentivo de la Estructura Educativa, de Inversión Educativa. En ese contexto, con esa oportunidad que brindaba esa sesión especial, se pensaba también trabajar esto. Había cuenta en que, entre otras cosas, además de haber dicho el presidente Milley que va a vetar cuando obtenga la otra media sanción del Senado, si es que esto ocurre, la nueva ley de movilidad previsional, que aprobamos en acuerdo entre otros bloques con la Unión Cívica Radical, pero que no transcurrió un mes, todavía confirmó esta semana que el bono de los jubilados se sostiene por última vez, y al mismo valor, es decir, ha congelado el valor de los 70.000 pesos. Sigue siendo el ajuste brutal sobre las espaldas de los jubilados, y esto que era una leve recomposición convocada mismo por el radicalismo, no tuvo un puerto. Porque el propio radicalismo que convocó la sesión especial ayer, oficialmente también, por nota dirigida a la presidencia de la Cámara, suspendió la sesión. El único que puede suspender una sesión especial es el que la convoca. Bueno, esto que parece increíble, es la realidad de lo que está pasando en el Congreso con estos espacios, para mí, a veces mal llamados dialoguistas, creo yo que terminan siendo colaboracionistas, que producto de la especulación y del terror que le tienen al presidente Millet, y a sus ataques, que entienden que erosionaría su presunta base electoral, se van convirtiendo en un significante vacío, porque no terminan de ser ni una cosa ni la otra, son temerosos. Pero una Argentina que lo que necesita es decisión, coraje, bueno, están demostrando exactamente lo contrario. Lo que pasa siempre con los tibios. Rogelio, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, y bueno, te dejo ir porque sé que tienes un tema personal que atender, así que estamos al habla en cualquier momento. Bueno, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Bien, ¿con qué autoridad moral después el Estado argentino, el gobierno, sus funcionarios celebrarán los hipotéticos triunfos argentinos en la participación en los Juegos Olímpicos, si están desfinanciando al deporte argentino? Hablando de una pregunta en voz alta. Con un periodista deportivo que sabe del tema, dice que las expectativas argentinas es de cero medallas a cuatro con toda la furia. O sea, y eso que venimos, si querés, con el empujón de otra gestión. O sea, dentro de cuatro años es aún peor, porque como explicaba Rogelio, el desarrollo deportivo lleva muchísimo tiempo en la persona. Claro, y eso incluye, por ejemplo, la hipótesis de una medalla importante de oro, de bronce o de plata del seleccionado argentino de fútbol. Pero resulta que el seleccionado argentino de fútbol está suficientemente fondeado, es el sub-23 de Javier Masquerano, como para no necesitar de que el Estado lo financie. Sin embargo, hay otra realidad de docenas y docenas de deportistas de élite argentina, sacrificados, que pertenecen a disciplinas amateurs, que sí necesitan de la presencia del Estado, y no la encuentran en esta rareza en que el presidente viaja, viaja, viaja como embajador de sí mismo, a costa del Estado, después de haber descriticado durante años a la casta establecida allí, y la sociedad mira a los viajes como si no perteneciera a su propia realidad y a su propio interés. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni.